La tortilla de maíz es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos. Lo que comemos casi en todas las comidas. La tortilla es lo principal de una comida. En Estados Unidos es común encontrarlas en los supermercados empaquetadas en bolsa de plástico y refrigeradas. Muy rara vez, recién hechas, calientitas y con muy buen sabor. Está bien rica la tortilla con la tortilla calientita. Traer ese pedacito de su cultura con el auténtico sabor mexicano fue lo que motivó a Pablo y Antonio, dos primos originarios de Parácuaro, Michoacán, a abrir en Bakersfield, California, una tortillería estilo México. Pero fueron más allá. La hicieron móvil montando la máquina para hacer tortillas a diario en una lonchera. Nos hace diferente porque es una tortilla sin conservador, más natural. La receta que usamos es una receta secreta que contiene cuatro harinas diferentes. Esta máquina fabricada en México tiene una capacidad de producción de 3 mil tortillas por hora. Actualmente se producen aproximadamente 27 mil tortillas al día. Las tortillas salen calientitas de la máquina, pasan a la báscula, a envolverse en papel, a embolsarse y al cliente. ¡Que vaya bien! El concepto ha generado muy buena respuesta. Cuatro libras, ¿cuándo? Incluso muchos clientes que no pueden regresar a México viajan de diferentes partes del sur y valle central del estado a Bakersfield para saborear lo que dicen es una tortilla con auténtico sabor mexicano. Riquísima, fresca y rica. A nosotros nos hace feliz que traigan el sabor de México. El negocio de estos primos es parte de las más de 1.200 empresas en la industria de la producción de tortillas en Estados Unidos que se espera generen este año unos 6 mil 800 millones de dólares, según Ives Wall, un proveedor líder de investigación industrial. Los planes a futuro es llevar tortillería a los primos a más lugares para que muchas personas tengan la oportunidad de probar una tortilla 100% mexicana. En Bakersfield, California, Erika Flores, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.